Ya sé que te vas Ya sé que te vas a dar Ya sé que mañana no me recordarás Mientras que yo sigo extrañándote Extrañando tus besos, extrañando tu cuerpo Extrañando tu forma de hacer el amor Extrañando tus besos, extrañando tu cuerpo Extrañando tu forma de hacer el amor Ya sé que te vas y que nunca sabrás De todo el dolor que hoy dejas en mí Ya sé que te vas y que nunca sabrás De todo el dolor que hoy dejas en mí Te agradezco el tiempo que estuviste a mi lado Y por todas las cosas que juntos pasamos Te agradezco el tiempo que estuviste a mi lado Y por todas las cosas que juntos pasamos Extrañando tus besos, extrañando tu cuerpo Extrañando tu forma de hacer el amor Extrañando tus besos, extrañando tu forma de hacer el amor Te agradezco el tiempo que estuviste a mi lado Y por todas las cosas que juntos pasamos Te agradezco el tiempo que estuviste a mi lado Y por todas las cosas que juntos pasamos Te agradezco el tiempo que estuviste a mi lado